Las lluvias de los últimos días en Medellín han postergado algunos entrenamientos de zorros. Pese a esto, los jugadores del equipo blanco y rojo se han preparado física y mentalmente para el encuentro que de ganar los llevaría a la semifinal del torneo. Todos estamos muy mentalizados para ese partido, ya son los play-offs, pues estamos a un paso de poder llegar a las finales y pues creo que todos los jugadores están súper concentrados para poder enfrentar el partido. A pesar de los intensos aguaceros que dañan la cancha, en zorros ajustan dos semanas de entrenamientos, tiempo suficiente para estudiar y conocer las desventajas del próximo rival. La preparación la venimos haciendo hace dos semanas, como te comenté, y bueno, todo está preparado, sabemos cuáles son las fortalezas y las debilidades de Petirrojos y pues en eso estamos focalizados, más potenciar nuestras fortalezas también. Luego de salvar la categoría, para los jugadores de zorros, el partido ante Petirrojos se convirtió en la meta que quieren lograr para seguir soñando con el título de la Copa Telemedellín de rugby 15.